Amigos, seguimos transmitiendo desde Zona Dental en vivo desde la 65 Expo Dental Amic o 65 Expo Dental Amic, perdón dentro del World Trade Center, estamos dentro del stand de Viarde y nos encontramos con una personalidad del medio dental el Dr. Barceló, un viejo conocido de muchas generaciones de odontólogos exitosos en México y estamos con el Dr. quien nos va a extender su opinión con respecto a lo que ha significado y significa Viarde en el mercado dental mexicano Dr. Si puede estar, muchas gracias por la presentación creo que el hecho de estar aquí con Viarde en este momento nos conlleva a reconocer en ellos el desarrollo, la preparación y con orgullo han llevado adelante la producción de productos dentales nacionales de todo mi opinión con relación a Viarde no puede ser otra más que unos desarrollos dados de sumicio que han sido con una calidad que han merecido una aceptación por parte del Dreno de Odontológico Mexicano y que nosotros en su momento hemos podido comprobar en las áreas de investigación que de algún momento tuvimos en la Universidad Nacional Autónoma de México Los productos Viarde desde su inicio presentaban una calidad que ha ido cada vez mejorándose en base a conocer los alcances que tienen los productos dentales que maneja Viarde y que cumplen con los requisitos mínimos que las normas de control de calidad requieren para estos productos En un inicio conocí a Héctor como el impulsor de la compañía conocí a su papá que en paz descanse siendo de alguna manera personas con una proyección académica que ha permitido que esta compañía que en sus inicios era de materiales semi-dentales con sus rubros para aplicación tópica, barniz en un principio se dieran a conocer con ellos y posteriormente han ido aumentando su número de productos todos ellos con la calidad que he mencionado anteriormente buscando que cumplan con los requisitos que las normas exigen para estos productos El ser una compañía nacional al mismo tiempo y como parte de los apoyos que se dan en las áreas de investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México permiten de alguna manera tener un conocimiento y un seguimiento de los productos en cuanto a sus desarrollos y a sus controles que se le deben de manejar Actualmente el equipo que lleva adelante Biarden que de alguna manera es una base familiar que de alguna manera hace que esto se continúe en nuevas generaciones y con la meta sobre todo de una superación constante en el desarrollo de los productos No puedo hablar de un producto en particular hemos tenido la oportunidad de participar en el desarrollo de algunos de esos productos ya sea por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México en su momento y después como investigador particular e independiente en el desarrollo de los mismos Los productos de Biarden han sido reconocidos y en base a escuchar opiniones de otras cirujanos dentistas que han manejado los productos sus apreciaciones siempre han sido de un producto de buena calidad o de productos de buena calidad Creo que este ímpetu y este desarrollo que se ha hecho de la compañía Biarden es el resultado del empeño y de buscar siempre una superación en la producción de esos productos como es así una superación académica que se debe buscar en todo lo que conlleva al gremio odontológico en el área de los materiales dentales Es para mí pues creo esto una información general de lo que yo tengo dentro de mí y es una posición muy personal de la compañía Biarden y de estos productos Muchas gracias doctor Barceló Continuamos en vivo desde la Expo Dental AMIC 2006 Zona Dental Gracias y seguimos informando desde aquí